Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estar con Pedro y con Pepe. Bueno, vamos a celebrar los 17 años de vida que llevamos juntos. ¿Qué te parece? Son 18. Tú y yo, 18, ¿verdad? Me ha dicho que cuando tenía esta viejita que quiere vivir, ella, que me incluyó, a mí también. Lo que le agradezco mucho y a ti, por supuesto, antes que a mí. Yo, que esté Pedro, que esté Mónica Barra y yo. Celoso, nada que ver. Creo que es un hombre extremadamente seguro. Ahora puede ser que sea bien celoso y yo no me haya dado cuenta. Están retirados ahí en la casita. En Casaluna, los tres, cuatro, vamos a vivir. Me va a correr a patadas Ivana, que ella dijo que era de ella. ¿Qué hubiera placer? ¿Dijo de ella? Sí, ella dijo que. Un día le dije, cuando le dije, no, un día te vas a vivir lejos. Este, y le dije, no, me dijo, no, yo no quiero vivir lejos. Le dije, mi hijita, ¿puedes comprar la casa de aquí al lado? Y me quedó en un me dijo, ¿sabes que yo quisiera una más bonita? ¡Oh! La verdad, yo quisiera una más bonita. Isabela nació ahí, e Ivana se cambió ahí cuando tenía cuatro meses. Pero, obviamente, pues si, o sea, si quedamos aquí lo asienta y le dije, vamos a ponerle un nombre. Muchas gracias. Y le pusimos Casaluna, porque Ivana es Luna Ivana. ¿Qué me traigo a ti? Vamos a tener el crispy rice jamache, el hotel tartar, debe estar muy bueno. Vamos a tener el spicy lobster ceviche, y dos jamache crepacho. Perfecto. ¿Y si tienes jalapeños? Sí, sí, tenemos jalapeños. ¿Y si tienes jalapeños? ¿De qué te ríes? Estamos en Los Ángeles. Elisa andaba con los jalapeños en la cartera cuando yo la conocí, perdóname. O sea, perdóname. Y en la cena sacaba mi chile. Bien fin, y en la cartera pensaba, no tienen, no tienen algo, pero no se preocupe que yo tengo que sacar un chile de la cartera. ¿Qué es eso, Elisa, hombre? ¿No? ¿Con qué? ¿Con Francisco? No, pero con Francisco se espede, con manaja, con Alejandro Sanz, donde quiera, en el lugar más fino, iba a sacar el chile de la cartera. Pero hoy no traje chiles. No. No traje chiles. No, no hay problema. Ok, muchas gracias. Pero estábamos hablando de cuando tú llegas a Los Ángeles, que te conviertes, bueno, que llegas de México y en México eras la sensación del momento. Y todo el mundo hablaba de este programador que llegaba a Los Ángeles y nuestro trabajo era, nuestra especialidad eran personas como usted. Entonces, pues le digo yo, Elisa, bueno, este hombre ha llegado a Los Ángeles, es importante que lo vayas a conocer. Y que me dice, Elisa, ay, no. No quería ir a encontrarme con mi destino. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que se negaba a ir a conocer al hombre de su vida? O sea, ¿qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué pasó en ese momento para ti? Yo lo vi preguntándome qué realmente le interesaba. Saber por qué estabas como estaba. Lo que yo estaba sintiendo. Entonces, este, de repente me sorprendí y fuimos amigos inseparables desde ahí. Desde ahí, este, a los ocho meses. Y ya estábamos caminando, ya estábamos en la iglesia. Tan, 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 tan. Pero cuando yo iba llegando al altar, vi una imagen en mi cerebro de tú como si fuese un vagón de vapor, así, pero todo en color sepia, ¿no? Parado así con tu toxiro, con tu frac, pero de esos tiempos. Al lado tuyo, tu mamá, Magge, tus sobrinos, así, todos vestidos con ropa de esa época. ¿Y por qué no lo hicimos más naciendo? No sé, porque cuando me acuerdo lloro. Siempre, siempre. Y, y este, y yo estaba con Pedro. Son bellos, por eso que la amo tanto. A ver. Por eso no puedo creer que no te acuerdes. Ya te lo he contado como tres veces. Pues terminaste la hora. El tren empieza a arrancar. Y tú me, como que Pedro está parado en las vías con Pedro, este, de frente. Y Pedro como que me empujó. Pero vete, no partí bien más, vete con ese hombre. Nos dábamos un beso y volteaba a ver y veías a Pedro a lo lejos. Pero fíjate, yo pienso que esa escena del tren en el que tú te llevas a Elisa y me dejan a mí atrás tirado allí. Porque eso fue lo que pasó. Pepe es un hombre, obviamente, el hombre perfecto para Elisa. Ellos se encontraron en un lugar perfecto, a la hora perfecta, y son el matrimonio más bello que yo he conocido. El otro día me comentó, así de mí, estoy más enamorada que nunca. ¡Ya! ¡Gracias!